Vamos a cerrar con broche de oro el programa con este profesor de una escuela primaria en California que tuvo la gran idea de dibujar caricaturas de sus alumnos y colocarlas en el salón de clases. Lo hizo porque se sentía muy solo ya que ahora da su curso por internet. Él dice que así está más acompañado y que lo mejor de todo es que en las caricaturas sus alumnos están sonriendo y calladitos, poniendo mucha atención como debe ser. Perdón, Jessy, te estoy interrumpiendo, pero me sorprende la creatividad de los maestros. Gracias, nos vemos mañana. Definitivamente, hasta mañana.